Iniciamos la historia viendo como un anciano escribe una extraña ecuación en el piso de un estacionamiento y cuando este termina, se detiene y mira hacia la calle, cruzando la mirada con una prota de esta historia Tsukiko Sagi, la cual es una reconocida diseñadora de un personaje llamado Maromi Sagi trabaja en una empresa donde buena parte del tiempo su jefe se la pasa jode y jode para que haga nuevos personajes mientras que sus compañeras son unas rompehuevos que solo se la pasan hablando mal a espaldas de ella todo esto le comienza a generar un gran estrés y una noche mientras va de regreso a casa harta de todo, ve una viejita hurgando en la basura al verla se sorprende y sale corriendo, pero cuando camina un poco y vuelve a ver atrás se da cuenta que la señora se desapareció por lo que se asusta y corre hasta un estacionamiento lugar en el que se cae, se raja la rodilla y se le caen unos dibujos y un peloche de Maromi que tenía en el bolso por lo que viendo el tremendo saco de sal que es por la suerte que se carga, comienza a llorar momento en el que un extraño sujeto la golpea debido a este incidente, Sagi comienza a aparecer en los noticieros del país por lo que en el hospital los detectives Keiichi Ikari y Mitsuhiro Manigua interrogan a Sagi la cual les proporciona la información que les ayuda a crear un boceto del agresor un niño de escuela, de gorra roja, el cual portaba patines y un bate dorado este par se pone en manos a la obra y salen para buscar más información y de camino ven al anciano del inicio, el cual está sentado en una silla de ruedas mientras su hijo discute con Akio Kawasu, un reportero que atropelló al anciano el hijo del señor discute con Kawasu, ya que este no le ha pagado nada al señor para su tratamiento pero este le dice que tendrá el dinero cuando se publique su próximo artículo cuando el anciano y su hijo se van, Kawasu ve a los detectives y un esfuerzo por encontrar una historia interesante para un artículo intenta que los detectives le digan en qué caso están trabajando pero estos lo mandan al carajo sin embargo Kawasu no se riende y engaña a una enfermera que pasa por ahí haciéndose pasar por un oficial para que le diga en qué habitación acaban de estar los detectives la habitación 510 pero primero que todo se pone a buscar información sobre Sugi en una computadora pública lugar en el que le ayuda a los niños a abrir una página Mientras tanto Ikari Manigua discuten el caso mientras se suben en un auto Ikari señala que el caso le resulta muy extraño y que cabe la posibilidad de que Sugi se lo haya inventado todo por lo que estos dos se van del estacionamiento y se revela la ecuación en la que estaba trabajando el anciano en un inicio el número 510 Tiempo después la descripción del sospechoso se hace pública y los medios nombran al agresor como el chico del bate Ikari Manigua le preguntan a varias personas si han visto al chamaco y se encuentran con un gordo otaku quien menciona a una anciana que pudo haber visto algo los detectives van, la buscan pero en su lugar se encuentran con Kawasu al día siguiente nuestra prota es perseguida por Kawasu una mañana esta entabla una conversación con ella para ver si puede sacar algo para un artículo de periódico pero no consigue mucho por lo que pasa el día con normalidad y más tarde se vuelven a topar en la noche en el apartamento de Sagi Kawasu al verla la vuelve a perseguir por lo que ella sale corriendo como puede pero se cae y deja en el suelo un pañuelo Kawasu se queda viendo dicho pañuelo pero en un momento mientras este lo está observando llega el enano con el bate y lo manda con Diosito Padre Nuestro al hospital días después vemos como un joven llamado Yuichi Taira o Ichi como le llaman las minitas un enano narcisista con el ego que llega hasta el infinito y más allá debido a que piensa que es el mejor y el más popular de todos por el simple hecho de tener las mejores calificaciones el bueno en el deporte y unas cuantas mamadas más el cual debido a los rumores del chico del bate y al parecido físico de estos dos este termina siendo confundido con el culpable de los delitos por lo que de ahora en adelante su popularidad se ha venido abajo y todas las personas que antes lo admiraban ahora le dejaron de hablar por lo que angustiado y en un intento desesperado por arreglar las cosas decide culpar a un compañero de estudios llamado Shogo Ushiyama o Ushi, el gordito Ichi no soporta a Ushi debido a que en la cabeza de él piensa que Ushi está compitiendo debido a que el gordito tiene buenas notas y para joderlo y quitarle la popularidad Ushi decidió postularse para presidente del consejo estudiantil por lo que Ichi de ahora en adelante sostiene que Ushi está confundiendo los rumores de que Ichi es el chico del bate en un intento por ganar las elecciones como que está un poquito paranoico el enano ¿no? debido a esta enorme paja mental que se está armando él habla sobre el asunto con su tutora Harumi Chono la cual le dice que hable con su profesor pero este le vale y no lo hace por lo que de regreso a la escuela debido al odio que le tiene el gordito un día se le ocurre la gran idea de amenazarlo fuera de clases pero esto termina mal ya que alguien lo estaba espiando y le toma fotos de la escuela y la terminan enviando a medio mundo haciendo que la gente mira mucho peor a Ichi pasando con Ikari y Maniwa estos siguen con la investigación y andan preguntando de un lado a otro acerca del niño del bate y patines dorados dando con una señora que les comenta acerca de Ichi por lo que ambos van, lo buscan, lo encuentran y lo interrogan y le preguntan si no conoce a Sagi para buscar si es que existe un vínculo entre ellos dos pero este comenta que solo ha escuchado a ella por la televisión y la profesora el enano agrega que él no es sospechoso de ningún delito y explica que debido a todas las noticias que están circulando el mocoso la ha pasado muy mal por lo que debido a esta reunión con los detectives el chamaco se siente más aleviado ya que cree que van a capturar al culpable pronto pero se da cuenta de que la investigación policial solo ha emperado las cosas por lo que un día cuando Ichi va de camino a su casa se topa con el gordito este le comenta que espera que el verdadero atacante sea atrapado pronto para que la vida de Ichi pueda volverle a la normalidad ya que él sabe como se siente Ichi debido a que en el pasado vivió una situación muy parecida al escuchar esta comparación el enano se enoja todavía más con el gordito por lo que se detiene y fantasea con que el pibe del palo dorado se presente y ataque al gordito para así luego atraparlo y que lo vean como un héroe y todos se disculpen de él y bueno, algo así el enano del bate aparece y le vuelve un madrazo al gordito por lo que Ichi al ver esto se alegra y sale tras él pero al verlo directamente se queda paralizado ya que se ve reflejado a sí mismo mientras tanto debido al putazo que le dieron al gordito éste se encuentra en el hospital herido de gravedad mientras tanto Ichi se cierra en su habitación viendo viejas cintas de video de sí mismo reviviendo sus días de gloria pinche enano mamón la madre de Ichi llama a la puerta tratando de que vaya a la escuela ya que el día de las elecciones del consejo estudiantil ha llegado pero éste no va por el miedo de lo que va a decir la gente comenzando a ver como todo su alrededor se distorsiona y encontrándose otra vez con el chico del bate recibiendo un golpe directo de éste y siendo enviado al hospital para luego despertarse y sentir como si todos sus problemas hubieran desaparecido días después vemos como el otaku tetón de antes se está tirando una prosti la prosti se nos presenta como María la cual en realidad es Harumi, la tutora de Ichi así es, es un transformer por el día de Juan y por la noche de María Harumi pasa teniendo conversaciones con su otra personalidad en la cual discute cuál de ella es la impostora y cosas así bien locas y un día mientras hablaba con su psiquiatra ésta le comenta que al parecer María está desapareciendo lentamente por lo que Harumi tira toda la ropa y el maquillaje que usaba María y se decide en tomar el camino del bien sin embargo un día cuando estaba saliendo con su prometida recibe una llamada en la que alguien de la agencia de prostis para la que trabajaba le dice que tiene un cliente esperándola ella le dice que ya dejó ese trabajo pero el tipo le comenta que ayer en la noche no parecía que empezara esto por lo que Harumi preocupada se regresa a la casa para darse con la sorpresa de que todas las cosas que había tirado anteriormente estaban en el mismo lugar de antes por lo que vuelve a tirar el ropa y el maquillaje a un basurero pero comienzan a pasar un chingo de cosas y se vuelve a convertir en María y grita y se comienza a agarchar a la gente como si fuera el fin del mundo pero en la noche Harumi no soporta más que María esté llevando a cabo todos esos actos por lo que se vuelve loca y comienza a romper todo y tiene una pelea con ella misma sale a la calle, se tira el cabello y discute con su otra yo no, esto ya se salió de control siguen peleando y en un momento María al ver agonizando a Harumi le dice que pronto la liberará de este sufrimiento estas palabras le traen recuerdos a Harumi de una conversación que tuvo con Ichi en el hospital en la que hablaba sobre el chico del bate y como éste lo liberó de aquellos sentimientos que tenía dichos pensamientos terminan invocando al bateador y... tengo que decirlo vivimos en una sociedad la mandan a dormir y despiertan al hospital los detectivos al observar a otra víctima del chico del palo comentan que al parecer las personas que han sido atacadas de alguna u otra manera se ven liberadas de su problema debido a todo esto en las noticias se habla de que hay otra víctima y se comenta de unas supuestas conexiones entre los afectados por lo que los investigadores intentan buscar más pistas y hablan con un gordo asqueroso más adelante verán por qué el nombre de esta bola de cebo es Masami Hirukawa Ikari habla con el viejo este y el tipo le comenta que está construyendo una casa y un montón de mamadas y esa misma noche la bola de cebo habla con un tipo de la industria de prostit llamado Handa este le entrega una carta y le muestra un catálogo de prostit estás enfermo pa pasa la noche y después se encuentra con un tipo escuálido el cual lo obliga a que le den 2 millones de yenes ya que Handa le debe ese dinero pero no se lo ha dado pero el pendejo este no tiene esa cantidad obviamente por lo que al final se decanta por llevar a cabo robos para así conseguir dinero hace cosplay de luchador y anda de un lugar a otro robándole a la gente pero pasa que el viejo seco ahora le cobra impuestos y le dice que ahora no le debe 2 millones sino 5 y le da una pastilla para que si pueda seguir robando y le sigue dando más platita pa por lo que sigue robando se pone más violento y le pide a la gente que le llame papi está enfermo lo dije y ya luego una noche luego de haber cometido un robo se encuentra con Ikari estos van a comer hablan sobre por qué la gente comete delitos y luego de esto el cabezón se va para su casa hasta el culo de todo descendiendo a la locura por todo lo que ha hecho y da la pura casualidad de que se encuentra con el chico del bate el cual lo manda con Cristo nuestro señor que no porque el gordo termotanque de grasa este se levanta y le tira un zapatazo al enano y termina arrestándolo saliendo así en televisión y siendo catalogado como un héroe por haber atrapado al criminal los detectives aprovechan esto para interrogar al chamaco y el nombre de él es Kozu Kamakoto este comienza a decir cosas muy raras como que la gente todavía necesita ser salvada y que debe de pelear y derrotar a Gouma llamándose a sí mismo el guerrero sagrado también comenta que siente una extraña presencia del tal Gouma en las personas y que dicha presencia se presenta en forma de aurora roja que muestra el sufrimiento es debido a esto que como el guerrero sagrado que es se vio en la obligación de liberar a las personas de dicho sufrimiento los investigadores al escuchar esto se quedan tipo WTF amigo por lo que siguen investigando pero a pesar de los esfuerzos no consiguieron mucho sin embargo dieron con una posible persona que puede ser de mucha ayuda la señora del inicio por lo que ambos van a investigarla ellos le preguntan por Sagi pero la señora comienza a hablar de su nieta bien fuera del tema hablaba la señora ella dice que quiere hablar con su nieta debido a que hace mucho tiempo no la ve y pasamos a otra escena en la que vemos a una chica Taeko Hirukawa que no es la nieta de la viejecita hay que aclarar es la hija del policía que capturó a Makoto se nos comenta que ella siempre fue muy apegada a su padre pero un día cuando la casa que dijo el tipo que estaba construyendo fue terminada Taeko se dio cuenta que su padre había puesto una cámara para espiar a su hija ya ven porque dije que era un asqueroso lo que al final termina causando que ella tenga muchos traumas y un odio enorme hacia su padre volviendo con los investigadores esto es al ver que la señora nunca dijo nada le piden que hable ya sobre Sagi la señora comenta que en la noche en la que fue supuestamente atacada ella estaba completamente sola todo el tiempo por lo que luego de esta plática van tras ella otra vez y la vuelven a interrogar esto le echan en cara de que todo lo que ha dicho ha sido falso y le muestran pruebas de que las heridas y golpes que sufrió fueron hechos por ella misma diciendo que ella hizo todo esto ya que quería vivir de los problemas que tenía y olvidarlo todo pasando con Taeko debido a lo ocurrido con su padre esta se encuentra a punto de tirarse un puente para así quitarle la única felicidad que tiene su padre en este mundo o sea ella pero una vez está en el puente se observa a sí misma por lo que debido a esto tanto Taeko como la prota comienzan a sentir una enorme cantidad de estrés momento en el que de una manera muy extraña el chico del bate aparece y las ataca a ambas para mostrarnos tiempo después como Taeko está en el hospital frente a su padre con la única condición que esta se levanta y no lo reconoce como si de alguna manera hubiera sido liberada de sus traumas todos estos sucesos causan que Manigua se obsesione mucho con el caso mientras Ikari vuelve a investigar a Makoto y consigue que el chamaco revele que de todos los ataques que han venido ocurriendo solo atacó a Shui y al policía y que desconoce quien ha atacado a las demás personas mientras tanto Manigua vuelve a investigar a las víctimas y se da cuenta de algo y es que todas las víctimas tenían algo en común todos estaban mentalmente estresados más tarde esa misma noche Manigua e Ikari se dirigen rápidamente a la comisaría ya que recibieron una llamada en la que decía que en la celda en la que se encontraba Makoto esto ya ha sido muerto el culpable así es pasando otra escena completamente diferente vemos como un señor y un joven se encuentran en un parque estos comienzan a hablar ya que han estado comunicándose por medio de mensajes durante un tiempo y ambos están esperando a una niña y se nos revela las intenciones de estos tres quitarse la vida por lo que van a un lugar abandonado y se toman unas pastillas e inhalan un gas pero no les pasa nada al parecer por lo que luego de dicho fracaso planean tirarse en una estación de tren pero al final no lo hacen se van a una montaña para colgarse pero les sale mal y al final del día se dirigen a un hotel en una montaña en ese lugar van a un ese western mall les comen y hablan sobre el chico del bate y las ganas que tienen de que se les aparezca a ellos para que los libere así de esos sentimientos que cargan por lo que luego de estos se van a dormir y dicho y hecho a como lo pidieron bueno más o menos aparece el vato del bate para pegarle a un trabajador del hotel ellos al ver esto salen tras él pero no logran alcanzarlo por lo que al día siguiente se están lamentando por no haberlo atrapado por lo que empiezan a volver a invocarlo pero en ese momento el señor se da cuenta de algo extraño y es que ninguno de ellos tiene sombra o sea están F pasando a otra escena completamente diferente vemos un grupo de viejas de patio hablando sobre los rumores acerca del chico del bate hablan de que un chico suspendió unas pruebas de video que fue atacado por el ganado del palo y que también atacó a una señora que se la pasaba jodiendo y jodiendo a su nuera de todo hablaban estas viejas chismosas hasta que un momento habló una tipa que estaba ahí Mieko Kamohari la esposa de un escritor esta comienza a mandarse unos buenos triples diciendo que hubo un caso en el que una embarazada se dio cuenta de que su bebé tenía un bate dentro del vientre no sé cómo un bebé puede llegar a tener un bate dentro del vientre según ella habla de otro caso en el que supuestamente el chico mató a una joven que estaba enferma y en silla de ruedas otro más sobre que el huevón del bate se presentó en un partido de béisbol frente a miles de personas y frente a la televisión y otro más sobre en el que supuestamente el loco del bate cruzó todo el mar como si fuera un submarino hasta llegar a una isla en la que supuestamente se encontró un tipo una paranoica la tipa en pocas palabras las señoras al oír esto comienzan a burlarse de Mieko debido a que el ser esposo de un escritor pensaban que por lo menos las historias que se llegaba a inventar eran un poco más creíbles al escuchar esto se va aguitada a su casa y se encuentra con la sorpresa de que su esposo está gravemente herido y sí como lo pueden estar pensando el tipo del bate está detrás de esto pero la tipa bien quebrada de la cabeza no le preocupa la salud de su esposo ni quiere que le cuente más sobre lo que pasó para así poder echar más chisme pinche vieja pasando a otro caso debido al éxito que ha estado teniendo Maromi últimamente un grupo de animadores están creando una pues animación obviamente para aprovechar la fama de dicho personaje y se nos muestra otro personaje Saruta Naoyuki el coordinador de producción del proyecto de Maromi y resumiendo todo en dicho proyecto todos sus compañeros de trabajo son sobreexplotados para tener todo listo lo antes posible y una noche mientras Saruta se encontraba manejando para hacer un trabajo que le fue encargado va recordando todo lo que ha vivido en su trabajo resumiendo todo el tipo es un tremendo inútil que la pasa ganando todo el tiempo en el trabajo arruinando el trabajo de los demás por lo que se ha ido ganando el odio de sus compañeros y jefe de trabajo lo que le causa una gran frustración debido a que él piensa que no es tan baboso como piensan los demás aparte muchos de sus compañeros han venido siendo atacados por el saben quien lo que le ha venido trayendo un gran estrés debido a que tiene que trabajar más por lo que mientras va manejando bien pero bien enojado se le aparece el que no debe ser nombrado y hace que este choque y se vaya directo a ver a San Pedro volviendo con nuestra prota vemos como ella sigue ganando más fama gracias a Maromi y también vemos un manigua que ya está descendiendo a la locura y a la personaje que nos interesa Misae Ikari la esposa de Keiche Ikari ella se encuentra muy mal de salud debido a que tiene problemas del corazón por lo que no puede trabajar y solo se la puede pasar en su casa esperando a su esposo y un día mientras estaba sentada en la sala de estar se le aparece el enano bateador esta le dice que lo ha estado llamando ya que no quiere seguir viviendo pero esto no es así ya que ha cambiado ese pensamiento ya que quitarse la vida significaría huir de los problemas y traicionar a su esposo el cual la ama y se ha estado esforzando mucho por salir adelante junto a ella todo este tiempo Misae comienza a encarar al chico del bate y le comenta que su esposo perdió su trabajo como detective debido a que nunca lo logró capturar por lo que al final ambos se quedaron sin nada el enano bueno la cosa esta solo vean lo mamado que se puso intenta atacar a Misae sin embargo esta comienza a reírse en su cara para decirle que lo único que hace es aprovecharse de la debilidad de las personas para matarlas ofreciéndoles así una falsa redención y además le echan cara de que no es real y que tanto él como Maromi son lo mismo ya que lo único que hacen es guiar a las personas hacia el olvido de sus preocupaciones todo esto causa que la cosa esta entre en desesperación y destruya la casa de Misae para que tiempo después llegue a Manigua y Misae le comente que Maromi y el chico del bate son lo mismo y que por favor salve a su esposo por lo que con esto en mente intenta buscar al chico y mientras estaba en la calle una muñeca le habla y le pide que lo siga llegando a la casa del gordo otaku las muñecas le comentan que debe darse prisa y deben de buscar que significa que Maromi y el chico del bate son lo mismo por lo que comienzan a investigar y dan con un periódico en el que se dice que hace 10 años hubo un caso similar a los que han venido pasando en el que un agresor con las mismas características del chico del bate se dio la fuga en dicho artículo Manigua ve una foto y al observarla bien ve a una Sagi de 12 años debido a esto Manigua sale en búsqueda de más información sobre el pasado de Sagi dando con el padre de ella pasando con nuestra prota esta se encuentra con su jefe en una reunión en la que Sagi le había prometido una tipa que le entregarían un diseño de un personaje pero no lo cumplió esto causa que el jefe se enoje con ella y está a punto de pegarle y le diga que deje de ser egoísta ya que el mundo no solo gira en torno a ella sino que tiene que pensar en sus compañeros de trabajo que también se ven perjudicados si ella no publica un nuevo personaje sin embargo el tipo se da cuenta de lo que está haciendo y se va rápidamente avergonzado del lugar pero imagínense si es atacado pero por una versión completamente monstruosa del chico del bate volviendo con Manigua este se encuentra hablando con el padre de Sagi y este le comenta sobre su antigua mascota Maromi la cual desapareció a causa de un supuesto tipo por lo que todos los días el padre de Sagi salía con un bate a buscar el tipo que hizo que Maromi se perdiera por lo tanto luego de ir a esto Manigua llama a Sagi y le dice que su padre le contó todo pero en ese momento Sagi comienza a escuchar unos golpes en el lugar donde se encuentra y así es ya lo saben pero Manigua aparece en el momento justo para enfrentarlo convirtiéndose en un Power Ranger Sagi aprovecha que estos dos están peleando para ir del lugar pero el chico del bate al ver que Sagi huyó va tras ella mientras tanto Sagi da con la casualidad de que se encuentra con Ikari el cual está en un extraño mundo 2D en el que no se nos explica cómo llegó solo se ve cómo estaba comiendo y de pronto llegó a dicho lugar mientras tanto en la ciudad una inmensa oscuridad comienza a hacerse presente y muchos problemas que tenían las personas comienzan a empeorar entre ellos la salud de Misae la cual es llevada al hospital debido a que tuvo un infarto en cuanto a todos los ciudadanos estos son atacados por un extraño líquido negro el cual va destruyendo todo a su paso Manigua al ver esto intenta comunicarse con Sagi e Ikari pero estos lo ignoran y se van a comer sin embargo Ikari se encuentra con una representación de su esposa la cual le pregunta que cuándo va a volver a casa estos dos hablan y Misae le da la noticia de que morirá pronto por eso está ahí para despedirse de él Ikari al darse cuenta de todo esto y escapa del mundo en el que se encontraba Manigua se da cuenta de esto por lo que va tras ellos y le dice que todo esto que ha venido ocurriendo fue causado por las ilusiones de Sagi las cuales nacieron hace 10 años a causa de que fue atacada por alguien que llevaba patines y un bate de metal mientras paseaba a Maromi pero a pesar de todas las investigaciones realizadas el agresor nunca fue encontrado ya que dicho agresor nunca existió ya que ella por un descuido terminó soltando a Maromi haciendo que este termine siendo atropellado por un auto por lo que debido a esto y de toda la culpa y el miedo que sentía porque pensaba que su padre le iba a castigar nunca dijo la verdad y terminó inventando que alguien atacó y se dio la fuga sin embargo estos mientras hablaban son atacados por la masa negra y Manigua es lanzado hacia un edificio Sagi e Ikari intentan huir pero al final son atrapados para luego terminar el anime viendo como Sagi despierta flotando en un lago mientras tanto Ikari observa todo el desastre dejado atrás por lo ocurrido si se aguantaron si se aguantaron mi voz todo el video y llegaron hasta aquí voy a dar un poco de contexto acerca de este anime que barras pasó quien era el chico del bate que pasó con las personas y que pasó con la ciudad en muy pocas palabras el chico del bate nunca existió y todo lo ocurrido fue un tipo de histeria colectiva a causa de los rumores que esparció Sagi durante su infancia sobre el chico del bate básicamente todos los casos que han venido ocurriendo eran personas que estaban en desesperación y que terminaban recorriendo al tipo del bate para así huir de sus problemas en el caso de las víctimas lo que ocurrió en pocas palabras fue Sagi se lastimó a sí misma por la presión que tenía a causa de su trabajo Kawasu se hirió a sí mismo con el afán de escribir un artículo exitoso con el que pudiera ganar dinero Ichi debido a todos los problemas y acusaciones que tenía se terminó hiriendo a sí mismo en un intento de probar que era inocente Uchi fue herido por Makoto o sea el chico del bate falso el impostor Harumi se hirió pelando consigo misma la bola de cebo solamente se enfrentó a Makoto o sea el impostor el esposo de la vieja chismosa posiblemente fue asesinado por el inútil el cual después probablemente tuvo un accidente de tránsito debido a que se iba quedando dormido mientras manejaba la hija del pervertido esta se terminó tirando al río y terminó con amnesia dándonos el porqué no recordaba quién era su padre y la destrucción de la ciudad lo más probable sea de un tipo de bomba atómica ya que en Aloperen y la letra de este se hacen muchas referencias sobre nubes en forma de Z y además aparecen imágenes de una bomba que afecta a la ciudad y eso fue todo por hoy bye y